Bueno, acá tengo un hombre de pocas palabras y muy jovencito, y me sorprende, ayer sacó la guitarra y empezó a cantar. Primero, ¿cómo te enteraste, Juancito, del Encuentro Reformado y que te anotaste y que llegaste? Ahí estás con su remera. Primero en tu canal, ahí fue donde me enteré. ¿Ya seguías el canal o te interesó solamente el encuentro? No, no, ya lo seguía. Incluso ahí vi todo lo que eran los testigos de Jehová. Ah, mirá qué bueno. Y ahí empecé a ver, incluso empecé a descubrir, por ejemplo, algunos pastores que yo escuchaba. Ah, está bien. ¿Venías de una iglesia falsa o...? No. ¿No? No, no, pero sí, sí he conocido otras iglesias que eran recomendar a esa gente. Ah. Eran recomendar, decían, no sé, bueno, escuchá este pastor, este otro pastor. Claro. Cosa que después yo fui dejándome. ¿Y sos músico? ¿Por vi que sacaste la guitarra y o...? A ver, esa es la humildad de los grandes, viste, que tocas? No, un poquito. Y agarras la guitarra y se tocan todos. Pero qué lindo. Ayer sacaste la guitarra y fue algo muy lindo. Veo que te apasiona porque también cantás y cantás muy lindo y que llevaste a todo el grupo a una adoración unánime, eso fue muy lindo. Al que está sentado en el trono... ¿Qué te pareció anoche, el momento donde cantaron todos? Eh... Era lo que yo quería también, un poco. Era un poco lo que yo quería. Bueno, miren cómo se dio solo. Porque él me dice, llevo la guitarra? Llevo, llévala, no tengo ni idea con todos los temas, digo que llévalo, que algo vamos a hacer. Pero no tenía ni idea que cantaba así o que estaba... Y se dio solo y se dio lo que querías, lo que anhelabas, ¿o no? Sí. Sí, incluso ayer hablaba con un hermano y le decía cómo quisiera orar. Y justo después, yo le contaba, tenía ese deseo de cantar todo, de orar, de cantar. Pero como que era muy tímido yo, no decía nada. Claro. Pero como el Señor después nos unió para... Exactamente. Fue muy movido por Dios, la verdad. Que por ahí a veces estamos enfocados en la doctrina, en la teología, en la palabra y nos olvidamos de la oración, de darse un abrazo entre los hermanos, de cantar, de hacer palmas. A ver, una cosa es el culto público y otra cosa es lo que es estar, por ejemplo, acá a la noche cantando entre todos. Eso es lo que siempre enseñamos. Pero qué lindo, Juancito. Así que eso es lo que tenías planeado para hacer. Sí. Cantar con los hermanos, orar. Sí. Era mi intención y si dependiera de mí creo que no lo hubiera hecho. Te comían los nervios y la timidez. No, pero bueno, bueno, ahí el próximo encuentro vas a estar, supongo. Sí. Supongo que sí. Ah, nunca salí de Buenos Aires. Si salgo, seguro sea la preferencia. Ojo, Córdoba, lo que sea. Así que vamos a ir en banda hacia donde tengamos que ir y va a ser muy lindo. Obviamente que vamos a tener un poquito de anticipación para prepararnos bien, tenemos que ser prudente con todo. Pero así se van sumando y lo que más me sorprende es tu edad. ¿Cuántos años tenés? Tengo 22 años y ahora el martes cumplo 23. Miren, 22 años. Yo hasta ahora estaba pleno rock and roll en mi vida, así me fue en todo. Pero qué lindo que él mismo se comprometió a venir, pagó su viaje, su estadía y todo. Y vino y acá está. La verdad que... ¿Cómo pasaste estos días? ¿Qué te sorprendió el encuentro? Todo. ¿Todo? ¿Pero qué es lo que te gustó? ¿Qué te sorprendió o algo que no pensaste que te ibas a esperar? Se aclararon muchos puntos. ¿Doctrinales? Muy bien. Creo que como dijeron ayer, va a ser un poco una cierta tristeza cuando ya nos vayamos todos. Va a ser triste, pero vamos a estar en comunión. Vamos a estar en contacto y aunque nos extrañemos, pero vamos a estar juntos. Esto es lo lindo y lo que ha generado esto. Pero es verdad eso. Nos vamos a ir y nos vamos a extrañar. Sí. Bueno, yo soy... ¿Con quién pegaste Buena Onda? Eh... Bueno, con el pastor también. Ah, Javier, que ahora voy a charlar con él. Ah, no. De Colombia, el otro. No me acuerdo el nombre. Juan Camilo Tobar. Claro, el otro, con Remena Verde. Eh... Ah... ¿Quién tiene Remena Verde? Bueno, pero justamente ayer también estábamos hablando, donde mostró un video de su hijo, que tocan los instrumentos. Bueno, con un amigo. Eh... Johnny. Ah, Johnny. El cordobés. El cordobés. El cordobés y el otro. Es... 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 Ah, también. Pero ese... Yo le digo Jonathan David. Ahí. Le digo el David. Así que ahora voy a charlar con él un ratito también. Me llevo un amigo cordobés. Ahí. Acá hay un cordobés. Sí, ahí estoy charlando. Que ya se viene riendo, eh. Es una cosa loco. ¿Ves? Siempre se ríe, ¿vieron? Sí. Siempre se ríe, ¿vieron? Sí. Es que no me queda otra cosa. Por eso estoy enojado con cosas. Y lo mire, yo ya sonrío. Es increíble. Eh... Pero bueno, acá estamos desayunando con todo. Entonces, bueno, eh... Juancito, yo sé que sos de pocas palabras. Eh... Así que, eh... Tu último comentario en cuanto al encuentro. Y... Vas a estar en el próximo. Digo, hasta allá tiene pensado viajar con nosotros a donde vayamos, eh. Sí. Y es más, te vamos a llevar con una guitarra. Va a ser el que nos va a llevar en adoración. Así que... Así que aprendete himnos, canciones... También himnos. Ayer nos cantamos un par de himnos pentecostales. Muy lindo. A las palmas. Y... Bendito sea que va la roca. Entonces, todos esos cánticos los cantamos muy alegres. Eh... Así que muy lindo. No me digan que soy un hereje. Estamos a las doce de la noche. A las diez de la noche. A doce. Eh... Después de un asado nos pusimos a cantar. Y a hacer palmas. Y era un momento muy lindo. Y qué más lindo que adorar al Señor. Así que bueno, Juancito, con su remera reformada. Tomándose un mate. Eh... Después de haber hecho un servicio de guitarra. De canción. De adoración. No te animas a cantar algo a cappella, ¿no? Sí. Depende de que sea. ¿Qué te gusta cantar? ¿Cuál es la alabanza que más te gusta? O la que te gusta cantar. A ver, a mi canción es de princesos. A ver... No tengo nada para ofrecer. Esa me gusta. Me gusta. ¿La sabés esa? Sí. ¿La podés cantar? No tengo nada para ofrecer. No tengo nada para ofrecer. Nada que te pueda sorprender. Solo un corazón. Que he lanzado una y otra vez. Es el sol. ¿La segunda? La segunda. Eternamente. Digno. Impresionante. Digno. Solo ante ti. Yo me invito. Qué linda voz. Es muy dulce la voz. es como que, así como es él canta, es como que me encanta, otra, no, ahora quiero otra ahora lo voy a, ahora acá no te vas más, no, no, no cuál es la que más, pero no están las románticas yo soy medio princeso porque me gusta llorar y esas cosas, es como que los coritos de fuego, como que todo bien pero no es mi fuerte saltar y bailar pero sí princesear a ver hay lo que se llama a ver y al Señor cuando menos le esperaba y me miró con ojos de misericordia y me aclame a él en vida y en verdad y al Señor en toda su seriedad y le dije Señor quédate a mi lado y él respondió con mi sangre te he comprado y me postré y comencé a adorarme santo es santo es el cordero de Dios conozco que me salvó me salvó me salvó un genio un genio ahí le voy a poner le voy a editar unos aplausos ahí bueno que linda así pasaba Juancito la verdad que la verdad que sos un señor para la edad que tenés después capaz que justo la hermana decía que si podía subir un video cantando a Instagram así que probablemente vos ah va a subir un video cantando a Instagram bueno ahí vamos a apoyar a Juancito con con sus videos y sus canciones así que bueno Juancito te agradezco las últimas palabras bueno agradezco agradezco estar acá agradezco adiós por ponerme persona como yo nada un chispo es que si saliste vos porque lo enteré por ojos por videos me he reído si y ese momento dos triples y he sabido poner un video tuyo y por ahí me sacaba alguna sonrisa ah con los chirivinianos y todas esas así bueno pero bueno tenés un canal de YouTube o algo para que te puedan seguir no por ahora tengo Instagram ¿cómo se llama el Instagram? así te siguen el de Juan que va por una x bueno te voy a seguir porque no te tengo o no sé tú lo que me seguís en Instagram ¿no? bueno acá tenemos nos vamos a bautizar como el dulce cantorcito del encuentro ¿les parece? algo así ¿no? el dulce cantor del encuentro reformado así que bueno gracias Juancito y el próximo encuentro vamos por más te quiero ahí firme así que ahí te saluda gracias ahí con la remera gracias